¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Dami y hoy completaremos otro de los recados de Pokémon Ranger Sombras de Almiar. Este recado que vamos a hacer ahora pues también se activa después de haber completado la misión del incendio. Vamos a ir a la casa del señor Bosquedal. Tengo un favor que pedirte. Esta mañana he ido al Bosque Bento para recoger algo de madera, como de costumbre. Algunos troncos cortaban el paso en varios sitios. Supongo que se habrán caído por culpa del incendio. He hecho todo lo posible para recogerlos, pero ya estoy mayor. No tengo fuerzas para quitar los troncos grandes. ¿Podrías hacerlo tú en mi lugar? ¡Claro! Muy bien, así hablan los rangers. Si la memoria no me falla, todavía quedan dos troncos que cortan el paso en el bosque. Bueno, pues ya tengo otro recado. Vamos allá. No recuerdo dónde están esos troncos, pero supongo que los encontraré. Vamos a ver. Entramos al bosque. A ver, supongo que uno quizá esté por aquí. No sé tampoco qué movimiento necesitaré. Necesito corte con potencia de dos. ¿Alguien de ustedes tiene corte? Nah, placaje. Bueno, pues como solo podemos avanzar hacia el norte, está claro que el Pokémon que voy a necesitar estará por ahí. Así que vamos a cruzar a donde está todo chamuscado. Y a ver si encontramos algo que nos sirva. Guardortel no. Vamos a la izquierda. Uy, que me choco. A ver, aquí hay alguien. No, no, no. ¡Ay, que me persiguen! Quieren venir conmigo. Tú, tú eres el que necesito. Que lo sé yo. Roselia. A ver, que dice que me va a atacar. Vale, pues. Ahora. Mientras gira yo también. Vamos a la vez. Vale, este sí que tiene corte con potencia de dos. Perfecto. Vale. Y... ¿Habría otro... Tronco por ahí? Aquí. Vale. Aquí hay otro tronco. Así que, pues mira, ya que estamos... Pues me rompes este. Dale, ahí fuerte. Claro que sí. Muchas gracias. Queda otro tronco. Sí, ya lo sé. ¿No habrá otro roselia por aquí? No. Bueno, pues vamos a volver y capturamos otra vez el mismo. O sea, lo libero y lo vuelvo a capturar, ¿sabes? Aquí, vente conmigo otra vez. Seguro que no te acuerdas de mí. Yo soy la hermana gemela malvada de la otra. A ver. Perfecto. Así que ahora, pues vamos a volver. Id mirando el mapa siempre porque si no os vais a perder, ¿eh? Vale. Vale, bajamos por aquí. Y... A ver, ¿dónde estaba este tronco? A la izquierda. Me parece... Sí. Se me ha metido el telo por medio. Vale, pues Roselia. A ver, córtame esto también. Por favor. Uy, cuántas hojas. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Este era el último tronco. Vuelve a ver al señor Bosquedal. Venga, pues. Vamos hasta allá. Uy. Vamos allá. Por el camino de la derecha bajamos. Vamos. Vale, y el señor Bosquedal, que no lo he dicho antes, mirad el mapa, es la casa que está abajo a la izquierda. Aquí, justo al ladito del camino. Ya roto los troncos. Vaya, has eliminado los troncos. Bien, bien. Todo un detalle por tu parte. Recado completado. Me dan línea larga. Línea larga A. Alarga la línea de captura. Ah, mira, aquí se ve. Debe ser esta parte que está rosa, la que se me alarga un poquito más. No está mal. Si quieres seguir viendo Pokémon Ranger, aquí te dejo más contenido interesante. Y también puedes suscribirte aquí. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.